¿Qué es la coordinación de la Casa de la Juventud? ¿Qué es la coordinación de la Casa de la Juventud? Los desafíos son bastante grandes, porque las coordinadoras anteriores han dejado lindos proyectos para realizar, han realizado proyectos sueños cumplidos, hoy en día por ejemplo la fábrica Punto Joven, el presupuesto participativo joven, son uno de los proyectos que justamente el Parlamento Juvenil tuvo su logro. ¿Qué es lo que se viene? Se viene nueva modernización del superarte, por ejemplo, nuevos proyectos, más participación para los jóvenes. Se viene, como siempre algunos me comentan, qué estilo de coordinador puede llegar a ser, un coordinador que escuche, un coordinador que tenga ganas de trabajar en equipo, ¿no? De no ser yo el líder, no ser yo el que esté al mando, sino ser un equipo, un lindo equipo de trabajo. Que la gente te conozca, ¿cómo fue que llegaste hasta aquí? Estuve trabajando en la fábrica Punto Joven, estuve haciendo muchos trabajos sociales, en merenderos, en diferentes instituciones, organizaciones juveniles. Y bueno, la verdad que me siento muy orgulloso porque esto no es que yo siga aquí por mi impronta ni nada, sino por todo el compañerismo y el equipo que tengo atrás. Así que la verdad estoy muy emocionado por eso.